Hoy en CDRAS queremos presentaros al robot más grande de la historia de SEAT que se une a los más de 2200 que colaboran al diario con la fabricación de los últimos modelos de la compañía y que ya os hemos presentado en entregas anteriores del programa. El mecarobot de Martorey mide más de 2 metros y medio de altura y se encarga de asamblar las partes más pesadas de los vehículos con una precisión milimétrica. En la planta catalana de la firma española existen dos unidades de este tipo, capaces de cargar hasta 400 kilos. Cuenta con un software que les permite realizar un mantenimiento predictivo. Y es que el robot más grande de la historia de la fábrica tiene que hacer frente a muchas piezas que por sí solas llegan a pesar cientos de kilos. Cuando llega el momento de ensamblarlas el peso se multiplica y por eso entra en juego este mega robot que se ha hecho importantísimo e indispensable para la factoría española. Es capaz de ensamblar tres de las partes más pesadas de los vehículos, las que forman el lateral con un peso de casi 400 kilos. ¡Gracias!